Soy Daniel Alcalá, tengo 31 años, estoy estudiando ahora actualmente doblaje, me estoy formando como actor de doblaje y llevo muchos años con el tema de sonido y también me formé como técnico de sonido. Me gusta mucho el tema de la música, de todo lo que sea la rama de sonido, audiovisuales. Estoy buscando una empresa en la que pueda entrar y seguir formándome y buscando un empleo en este sector.